¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! En esta ocasión vamos con la demo de Jump Force, está disponible desde hoy Y va a estar un par de días más, creo que está el día 20 de enero más o menos Y venga, vamos a probar a ver qué tal está, es un juego de lucha por lo que tengo entendido Muy parecido al Star Victory que tengo en el canal, que jugó un par de partiditas con Pellito Canario Y venga, tenemos un par de avatares predefinidos Me gusta, me gusta, me gusta el 3, este que tiene la máscara de Ichigo Me gusta, me gusta Vamos a elegirlo y a ver qué tal está, venga, comunicando Que comunica ahí a gusto, a ver qué hace Y venga, vamos a probar qué tal está el Jump Tiene muy muy buena pinta y al parecer cada 2x3 salen noticias de que el elenco de personajes se va aumentando poco a poco Así que genial, genial, lo último que se supo es que varios personajes de la saga de Naruto iban a aparecer Varios de la saga de One Piece, de Dragon Ball, así que tiene una pinta genial Aún por encima creo que está hecho con el motor gráfico este de Unreal, o sea que se ve de manera bestial el juego Venga, me está cargando a un 7%, joder si que tiene cada hora, ya decía yo, venga ya vamos adelantando A ver, será batallas online, tengo curiosidad por saber si son batallas online, que me imagino que sí Será orientado al online Y... o si es un poco enseñarnos el modo historia Así que venga, vamos a ver qué nos ponen, macho, todavía va por el 48% Dios mío, vamos a ver aquí 7 minutos de pantalla de carga en Jump Force Pero bueno, a ver, a ver, a ver, se ve genial, se ve genial Lo poco que he visto del juego, que solamente he visto algunas imágenes Eso, cuando salió alguna noticia de que iban a meter algún personaje nuevo o alguna cosita de estas Pues era cuando veía imágenes del juego y pues la verdad es que pinta genial Hombre, aquí estamos, oh, es un mundo abierto, hay más gente aquí, sí señor Gracias por participar en la prueba de la beta abierta Este título está en pleno desarrollo, por lo que algunas funciones no están disponibles en la versión completa La versión beta te permite participar en combates online, ahí está, y combates contra la CPU Movimiento del personaje, mueve LS en la dirección deseada Estoy jugando en la versión de Xbox, vale, pero está también disponible en PS4 Pulsa A para saltar, perdón Conversaciones, pulsa B mientras el cursor del objetivo está sobre un jugador, vale, ta, ta, ta Pulsa LB para ver el mini chat Pulsa LB para abrir la ventana del chat, vale, escojo un mensaje y pulsa A para enviarlo Venga, vale, que sí, tío, que pesados Joder, dejarme moverme, envía tus errores, ta, ta, ta Qué sé Apusante Mammus Dios mío, qué guapo se ve, tío Es un rollo a lo Xenoverse, ¿no? También se dijo que iba a ser un, iba a tener un lobby muy a lo Xenoverse Y no es sagrada, no es sagrada Combates online, vamos allá Vamos a probar los combates online A ver Vamos a ver Jugador contra CP1, partida rápida A ver si encuentro algún Alguna víctima Algún victimilla ahí Para darle una paliza Y vemos a los personajes que tenemos para seleccionar Mira, aquí tenemos a Goku, Vegeta Freezer, Luffy Zorro, Barba Negra Joder, tenemos a Naruto Tenemos a Sasuke A Seiya, si señor Kenshiro Este creo que hay un anime Hace poco, vale a ver Tengo que elegir un equipo, Ichigo Oh my god, Rukia Hostia, se puede escoger a Rukia Como personaje controlable, si señor Dos puntos, esto le faltaba Dos puntos más, esto le faltaba al Star Victory Que nombraba antes, este también sale En el Star Victory Al parecer aquí también es controlable A este también Joder macho Y se ven que te cagas Estos tres no los conozco La verdad Y Kenshin Kenshin va a ser el primero Ya te lo digo Ya, venga Vegeta va a ser otro Y cual más, cual más, cual más Marshall D. Teach Por qué no Por qué no Tengo ganas de probarlo Creo que se podía controlar En algún En algún One Piece Pero en el Star Victory Este que yo probé No se podía No se podía Bueno, aquí tenemos escenarios Que hay unos cuantos Nueva 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 York Pensé que era Nueva Donkey Y digo Hostia, ¿cómo? Con Nintendo hay una colado Que va, que va Servino Namek México Que bueno México Hostia, pues venga Vamos a luchar en México Me sorprende que sea México Que bueno Me alegro, me alegro Si señor Este escenario tiene que ser bueno Venga Combate de práctica Salir del matchmaking A ver si encuentro a alguien Que tenga Ganas de luchar contra mí La verdad es que No sé cómo van a ser los controles Me espero un rollo tipo Star Victory Este Como comenté Y a ver A ver qué tal A ver cómo se manejan A los personajes Y todo el tema Vale, comunicando Rival encontrado Me ha encontrado rival Me ha encontrado rival Como me está escuchando aquí Hablando solo Como un imbécil Aparte el círculo Esparda Este sabe 11, 22, 32 Muy bien, muy bien Va con Rukia, Vegetta ¿Y quién era el otro? Creo que era Kenshin también Puede ser Menuda paliza me va a dar Pero bueno Vamos allá A ver qué tal A ver qué tal Tiempo de carga Dios mío Los tiempos de carga En este juego Un beta Es una beta Es una beta Venga 96% Y ya vamos a empezar A luchar A ver qué tal A ver cómo sale El tema Vamos allá Vamos allá Vamos allá Que por cierto Estoy grabando esto Desde la Xbox Porque ya tengo Una capturadora Ya tengo capturadora Por fin Por fin Por fin Tengo que subir A sacar una foto Y subirla A Twitter Que también tengo A Twitter Ahora Dios mío Estoy modernizándome Que da miedo Y al Facebook Para que le veáis Y tal Venga ya tío Llevas el 96% Ya no sé ni cuánto rato Colega Venga 97 98 99 Venga 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 Vamos contra esparda Esparda Nos va a dar Nos va a dar felpa Nos va a dar felpita De la buena Pero bueno A ver Me están dando consejos Y estoy pasando de todo Pulsa al revés Justo cuando te golpea Un contraataque De veloz Del enemigo Vale El número máximo De ataques frenéticos Varía con el personaje No se pueden ejecutar Más de 7 seguidos A ver A ver A ver qué tal Venga 99% A ver si me deja luchar Ya tío Por Dios Pulsa X Justo cuando te golpea El ataque de un enemigo Para contraatacar rápidamente Eso si es interesante Los golpetazos Los golpetazos fuertes Y algunas aptitudes Bueno vale Repelos contraataques Por fin Viene Goku Es contra Goku Vale 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 Vamos allá Hostia Que guapo se ve Se ve que te cagas Se ve que te cagas Es como la progresión Del Star Victory Este que decía Pero Pero A una calidad bestial Tío Va con un Vegetta Igual que yo Wow 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 Un mapa abierto No tan abierto Como me esperaba Pero se ve que te cagas Venga papu Venga papu Goku Te voy a dar una felpita Compadre Pero De las buenas Wow Coño he hecho ahí Has cambiado Vegetta Yo también Como coño he hecho eso Vale con el gatillo Con el gatillo Venga venga Genial Genial Papu se ve tío Me tiene flipado Me tiene flipado Con los Con los escenarios Y con los gráficos Y con Con como se ve todo Y mira que no era uno Que le tuviera ahí Como Como fichado Como A punto Sé que Pedrito Por ejemplo Pedrito Canario Ese tiene Muchísimas ganas Desde que lo vio Y Joder La verdad es que lo entiendo Ahora que he visto El juego más de cerca Mira como se me ha roto La ropa Oh dios Dios mio No estoy cargando Estaba cargando Me cago en la puta Venga 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 Me va a matar eh Me va a matar Como cambio de personajes Tío Te salvas que soy nuevo Cabrón Seguro estoy ahí Un rato jugando Venga 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 Oh Señor Vale Lo del consejo de la X Cuando me vaya a golpear Ha cambiado a Rookie Cabrón Pero como lo haces Por favor Ah vale Mira Destillo final Hombre Si señor Venga Rookie A cazar Hollows Venga chiquilla No me jodas Le he quitado mitad de la vida Estoy a punto de morir Me deja transformar Un Super Saiyan Ojo al dato Eso mola Eso mola Eso mola Empezar con Vegeta O con Goku En base Y poder ir transformando Eso mola Tío me va a matar Me va a matar Quiero cambiar de personaje Por favor Oh Madre que da pario Ay Rookie Hostia Pero que me ha hecho Kao Normal Sabes lo peor Que seguramente me habrá contado Kao Ronda 2 Ves tío Por no saber cambiar de personaje Que inutil Venga Tich Ahí está hombre Dale caña Eso es Ahora ahí No sé ni como he cambiado de personaje Pero he cambiado de personaje Tremendo A ver Tich Cúbrete Tich Venga a ver Liberación Uuuu Papá Venga a ver eso Mira tío También tienes el poder De barba blanca Claro 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 No pueden poner a barba blanca Pues oye Bueno pueden ponerlo No lo han puesto Pues también es un guiño Que tenga los poderes de barba blanca Que bueno tío Como tiene en la serie Una mano cada uno He perdido la capa tío Déjame cambiar de personaje Eso es la buena Coño Eso es la buena Vale la vida se comparte La vida se comparte Porque me estoy dando cuenta Da igual el personaje que tengas Así que vale 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 Estoy pillando un poquito El truco pues ya Estoy pillando un poquito El truco Este tío está abusando Está abusando Está abusando Venga campeón Ven pa' acá Ven pa' acá Ahora sí Ahora sí te he pillado cabrón Vale me gustaría saber Cómo se mueve tan rápido tío Cómo se mueve tan rápido La madre que lo dice Ahí hombre Venga Terminado He muerto He muerto He muerto Jugador 1 gana Y yo que vosotros Entrará un poco más Oye pues la verdad es que sí Va con dos luchadores De Dragon Ball No está mal No está mal el equipo Lo ha hecho bastante bien Seguramente Sea su primer O segundo combate Porque también se nota Que ha habido momentos Ahí los que no sabemos Qué hacer los dos Pero Pero muy bien Muy bien Son escenarios No son escenarios tan grandes Como me esperaba Como por ejemplo El Star Victory Este que he nombrado Un par de veces Que eran más grandes Que podías Incluso Llegar a esconderte Por así decirlo Había tres personajes En En combate En todo momento O sea Seis por equipo Perdón Seis en total Tres por equipo Y me gusta que sea Equipos de tres Pero Que sea un combate De uno contra uno Y el equipo Y el equipo Se pueda cambiar Está muy bien Está muy bien Está muy bien Vamos a ver si puedo Conseguir Vamos a ver si puedo Hacer otro combate online No puedo hacer más ¿O qué? ¿Qué pasa? Está todo el mundo aquí A ver Eventos Ahí hay eventos Combate online No puedo A ver A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que esto está petado? ¿Y no me dejan combatir online Ahora o qué? A ver Aquí Ahí Claro Y no Tenía que darle al medio La partida rápida Vamos a ver Vamos a ver Si encuentro otra partidita Rápida A ver ¿A quién va? ¿Quién va a ser mi equipo Ahora? Hombre Pues Voy a coger a Freezer Vamos a pillar a Zorro Y a Sasuke ¿Por qué no? Why not? A lo loco Venga Vamos allá EPP Namek Me gustó México México como escenario Tengo que decir que me ha gustado Hong Kong Nueva York Servino Namek Namek Me voy a quedar con Namek ¿Por qué no? Seguramente esté bastante transitado A ver A ver Emparejamiento en curso Combate de práctica ¿Se puede practicar En lo que encuentra Eres luchador ¿O te lleva un combate de práctica? Ah Ahí Comunicando Rival encontrado Ha sido rápido Ha sido rápido Hay bastante gente jugando Se nota Se nota que está abierta Esta demo Un tiempito corto Y a ver Lleva a Zorro igual que yo Lleva a Kenshin Y lleva a Ichigo Lleva un equipazo Este tipo Lleva un equipazo De todo gente con sables Y tal Muy bien Ojo Ojo Ya le tengo miedo Ya le tengo miedo Acabamos de empezar Vamos allá Vamos allá Venga 96% Ya está yendo más rápido Aquí está cargando Bastante más rápido Así que genial 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 A ver A ver si aquí No hago tanto el ridículo Ya sé por lo menos Hacer algún ataque especial Ya sé cómo atacar Ya sé cómo saltar A ver si ahora Aprendo a cambiar De personaje Tío Porque joder Si pulsa se le ve Cuando un rival huye Lo perseguirás Vale Pulsa al revés Justo cuando te complejo Un contraataque Velo del enemigo Para seguir esquivando Y contraatacando Vale Genial Al concentrar energía El medidor de aptitud Se cargará Vale Aquí está Voy con Freezer Voy con Freezer Freezer es buenísimo En el FighterZ Me gusta mucho En el FighterZ Seguramente ahora Que puedo capturar En el Xbox Y tal Suba algún combate Del FighterZ Este soy yo No Pensé Iba a decir ¿Él va con Freezer también? No, no, no Él iba con 3 de espada Sí, sí, sí Estas entraditas Molan bastante Mola muchísimo El juego Mola muchísimo Tiene muy buena pinta Se está cubriendo El cabrón Sabe cubrirse Cosa que yo no sé hacer Así que ya me está escamando Un poco Vale ¿Qué coño hace en Namek La Estatua de la Libertad? Me pregunto yo ¿Os habéis dado cuenta Que en el escenario Estaba la Estatua de la Libertad? En Namek Tío En Namek Colega Venga Toma por el culo Vamos a pasarnos El lore De Dragon Ball Por el forro Venga Papu Una paliza Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, se me ha cortado Ahí por un segundo Y me ha cortado También a mí Por un segundo La madre que lo hizo A ver, a ver Rayo de la muerte Toma cabrón Venga En todo el pecho A por él Oh Está dolido cabrón Se ha dolido Papu Oh, tío Muy cerca Muy cerca Mira que vuelve Que vuelve Que vuelve Cual boomerang Ahí lo ha pillado Sí, señor Sí, señor Vale, vale Quiero cambiar Quiero cambiar Quiero cambiar Tío, déjame cambiar de persona Por favor Vale Vale Pues sí, es verdad Que lo persigues Si intenta escapar Vamos, vamos allá Vamos allá ¡Ecapa, papu! Hazlo todo Toma por culo ¡Ahí, hombre! ¡Consorro! ¡Pues qué guapo el cambio, chaval! ¡Qué guapo el cambio! Sí, señor Sí, señor Aquí le voy A este le estoy dando A este le estoy dando Me estoy viniendo arriba Venga, loco Venga, tío Venga, tío Venga, tío ¡Ay, hombre! ¡A tomar por culo! Con el final de zorro Sí, señor Sí, señor Me gusta, me gusta, me gusta Tiene muy, muy buena pinta Me gusta el tema de que La vida sea compartida Que sea Que es indiferente Simplemente es por skill O sea, por habilidad Por Por tener tu equipo Por tener tu equipo No es que cada vez que cambies De personaje La vida varíe Y todo esto Como hay en otra Es una mecánica De otros juegos De lucha Del estilo, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta Oh, voy con Sasuke Ahora Se me gusta Este combate es mío Es que me estoy saliendo Por la banda Estoy cambiando ahí A todos los personajes Usando todos los ataques Dios mío De mi vida Venga, venga, venga ¡Oh! Está muy bien Está muy logrado, tío Está muy logrado Es un combate rápido Con mucho brillo En la pantalla Mucho frenetismo Pero está bien Está bien Está bien Visualmente Es que es una gozada Visualmente es una gozada Los ataques son Característicos A más no poder De cada De cada uno de ellos Tío Sí, sí, sí Buenísimo Buenísimo Y eso que esto es una beta Esto es una beta Me imagino que incluso Mejorará un poquito Lo que es el tema De los combates ¿No? El tema del frenetismo En los combates De tanta luz Todo este tema Irá variando un poquito Vale, el tío me está Dando una felpa Pero de las buenas Ahí, 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 ahí Con Freezer Sí, señor, chaval Venga A tomar por culo el mundo Y en Namekon por encima Como tiene que ser Venga, chaval Me he cargado el planeta Oh, ahora me sacas A mi chico Pero tú te crees Métale, y métele Métale Freezer Oh, sí, señor Sí, señor Muy bueno, muy bueno Sí, señor Sí, señor Me está gustando mucho, eh Me está gustando mucho Combate ganado Sí, señor Y al parecer va a estar Hasta el día 20 Y unas horas en concreto Seguramente ponga El... El tiempo Que va a estar disponible Le sacará una captura A... A la tabla De... De... De tiempo Que hay La ponga en Twitter La ponga en Facebook Por si estáis interesados En probar la demo Se pone desde hoy A disposición de todo el mundo Es una beta abierta Y cualquiera puede probarlo Está muy, muy bien, eh Está muy bien Sí, señor Sí, señor Así que nada Creo que incluso Veré ahora un poquito El mundo Veré un poquito El lobby En el que nos dejan Y dejaré por aquí El vídeo Pero Seguramente Si os gusta Si os gusta Los combates Que están Brutales A lo mejor Grabo algún combate Con pellito canario Hacemos algún combate online O alguna cosa de estas Mira Está Naruto Vamos a hablar con Naruto ¿Qué pasa, Naruto? No está mal, eh Pues no, no está mal Me encantaría Que te volvieses más fuerte Cuando más fuerte sean Nuestros compañeros Mejor Muy bien Tampoco es que nos diga Nada interesante Pero bueno Eventos Esta función no está disponible Durante la prueba de la beta Espera la versión completa Hombre, pues está muy bien Muy bien Recompensas Hay recompensas Se ve que está todo centrado A la lucha Al combate online A lo mejor alguna lucha Entre colegas Lo típico A dos A dos mandos Y todo esto Y casi todo centrado En el online Muy tipo A lo FighterZ Pero con esa estética Del Stars Victory Con personajes anime De todo tipo Pues que bien Que bien Y si aún por encima Tú luego aquí en el lobby Te puedes hacer Tu personaje Me imagino que aquí Habrán puesto unos cuantos Para no saturar Todo el tema este Y... Pero que luego Luego se podrá poner Tu propio avatar Podrás hacerlo tú Como tú quieras Vale, funciona disponible Durante la prueba de la beta Espera la versión completa Las recompensas Vale, genial Genial Y poco más que ver ¿No? El lobby es bastante Chiquitito Ahí está Seiya Se ve allá arriba Tenemos una pantalla Y harán anuncios Importantes en el lobby O qué cosa de estas Pues que bien Tío, que bien Está muy muy bien Ponerme en los comentarios Que os parece a vosotros Si os gusta Si no Si le teníais ganas Si no lo conocíais Y oye pues Después de ver estos combates Que a mi me han flipado Me gustan muchísimo Si le tenéis ganas al juego Como es mi caso Que no le tenía Había visto cosas y tal Pero no lo tenía En el punto de mira Seguramente es eso Se lo iba a pillar Algún colega Y bueno Jugaría a él y tal Pero después de ver Lo que acabo de ver Tiene muchas papeletas De que me lo acabe pillando Porque tiene muy muy buena pinta Así que bueno Dejo por aquí el vídeo Muchísimas gracias a todos Como siempre Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!